Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir, por siempre estar muy atento con el club. Bueno, estamos aquí para anunciar el tercer torneo organizado por el Club Fonsalto de Ajedrez. Como todos los años ya es una tradición, venimos realizando este torneo con la presencia de muy buenos ajedrecistas a nivel internacional, local y de la provincia. Entre los más destacados ajedrecistas que han confirmado su participación, lo tenemos, el año pasado ya estuvo con nosotros el doctor Carlos García Palermo, también el uruguayo Andrés Rodríguez, que es múltiple campeón de ajedrez en su país, el señor Daniel Contín, el señor Martín Lorenzini, el señor Jacques Bly, entre los principales, ah, y también Diego Musante, que también son los principales actores, en este caso, o jugadores que van a participar de este torneo. Acá me acompañan los oficiantes de este torneo, que es el Banco Credit Coop, que año a año nos viene acompañando, y también Pablo Boncor, que nos va a decir la parte técnica del torneo, cómo se va a jugar y los horarios respectivos. El horario de comienzo del torneo es el viernes 5 de mayo, a partir de las 15 horas. Y Pablo le va a dar el detalle de cómo se va a ir desarrollando el torneo. Bueno, en realidad lo que se desarrolla es el quinto torneo abierto, el tercero que organiza el club, más la tercera semifinal del Campeonato Argentino, en sub 2000, y el segundo torneo de ajedrez, sub 1700. Tanto la categoría 2000, 1700 y 2300 son semifinales clasificatorios para el Campeonato Argentino, avalado los torneos por la Federación Argentino y por la Federación Internacional. El torneo se va a desarrollar por el sistema suizo a 6 rondas, van a empezar el día viernes a las 4 de la tarde la primera ronda, luego se desarrolla el mismo viernes la segunda ronda, el sábado hay dos rondas, una a la mañana y una a la tarde, y el domingo hay dos rondas más, una a la mañana y una a la tarde. Y después, el día sábado, se va a desarrollar el segundo torneo de ajedrez Blitz, que ese torneo es dirigido por el profesor Martín Gracia, de aquí de la ciudad de Salto, y ese es abierto a todo el público. El sistema es suizo y son 6 rondas, y el torneo de ajedrez Blitz es un torneo muy interesante, es un torneo rápido, que es realmente muy interesante para seguirlo, digamos, los otros torneos son pensados, y este es un torneo rápido que es muy lindo para seguirlo, digamos. Ese sería básicamente como está pensado el esquema de desarrollo del torneo. El tema de inscripciones, ¿cómo va a ser? ¿Qué cantidad de jugadores se presupone que puede llegar a haber? Bueno, las inscripciones empiezan el día viernes a las 10 horas. La inscripción va a estar abierta hasta la tarde, hasta las 15 horas, después se hace la inauguración y se comienza a jugar. Y se calcula que el torneo ya llevaba pre-inscripto 70 jugadores, por lo tanto calculamos que vamos a llegar al orden de los 90 o los 100 jugadores. ¿Todo esto se va a realizar allí en el predio del Podio Deportivo? Efectivamente, todo se desarrolla en el Club Sport. Creemos que las instalaciones nos van a alcanzar para desarrollarlo, así que como se hizo el año pasado, se va a desarrollar todo en el Club Sport. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Sí, dos cosas más. A agradecer también a otros auspicianos que tenemos también que hacen posible que este torneo sea una realidad, a la Combi Viajes, que colabora con Pasajes, al Hotel Río, a Sol del Río y a Remis Norma, que siempre de una u otra forma están colaborando para que esto tenga realidad. Y fundamentalmente a la gente del Banco Credeco, que año a año nos viene apoyando en un auspicio importante para que esto, Salto, tenga a los mejores jugadores de ajedrez de la Argentina participando en un torneo aquí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. A la gente del Banco. En la parte institucional, en la parte institucional es todas las actividades culturales que se hace apoyar y hacer para la comunidad. Por lo tanto, ahora en esta oportunidad se hace el torneo de ajedrez e invitamos a toda la comunidad para que participe, principalmente a los chicos, ya que el ajedrez es un juego que desarrolla la parte racional. Digamos, los chicos comienzan a razonar más. Y es muy importante que los chicos practiquen este juego. Tratemos desde las escuelas de impulsar en los chicos para que comiencen este juego porque les va a ayudar muchísimo en la parte de razonamiento, ya que últimamente en la parte de matemática los chicos tienen algunas dificultades. Y esto ayuda muchísimo. Por lo tanto, invitamos a todos los chicos, a toda la comunidad a participar de este gran evento. No debemos desaprovechar todas estas actividades culturales que se hacen en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.